¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar unas habas. Esta es una receta tradicional de cuaresma, pero la podemos hacer y comer en cualquier temporada del año, ya que son bastante ricas y de muchos nutrientes. Bueno, espero que les guste esta receta, así como la preparamos nosotros. Bueno, vamos a ver qué ingredientes vamos a ocupar para hacerlas. Para hacer estas habas vamos a ocupar medio kilo de habas secas, ya las tengo lavadas, un jitomate en cuadritos, una cebolla pequeña, también ya la partí en cuadritos, un pedacito, un ramito de cilantro para darle más sabor y también vamos a ocupar un consomate, este es opcional. Dos dientitos de ajo, ya los tengo también en cuadritos muy pequeños, y vamos a ocupar para darle un poquito más de sabor, una pizquita de especias surtidas. Ya después les voy a mostrar cómo muerlo yo mis especias. También vamos a ocupar sal, ya esa es depende de cada persona y al gusto de cada quien. Bueno amigos, vamos a poner a coser nuestras habas. Aquí tenemos mi agua. Hay personas que las dejan remojando un ratito para que estén más rápidas. Vamos a dejar que se cozan y estén listas, y ahorita les digo cuánto tiempo nos tardamos. Ya están listas nuestras habas, se tardaron como 35-40 minutos. Ya tengo aquí mi bandeja en la que las voy a guisar y le vamos a agregar un poquito de aceite. Ya le agregamos el aceite para comenzar a freír nuestra cebolla. Vamos a ir agregándole nuestra cebolla. Y vamos a esperar a que cambie un poquito su color y esté un poquito más amarillita y transparente. Le vamos a agregar el ajo. Y hay que seguir revirtiendo. Vamos a esperar un poco para enseguida agregarle el jitomate. Ya estuvimos aquí revolviendo como un medio minutito el ajo. Y vamos a agregarle nuestro jitomate. Y lo vamos a esperar aquí como un minutito o dos. A que se guise. Mientras se va guisando nuestro jitomate. Vamos a agregarle sal. Le dar poquita y ahorita a ver si le hace falta más. También le vamos a agregar nuestras especies surtidas. Una pizquita, lo que agarren con los tres dedos. Echarle otro poquitito más. Y lo vamos a seguir revolviendo. Para que empiece a soltar un poquito más su sabor. Las habas cuando las cocimos, nada más las cocimos en pura agua. Y ahorita el saborcito lo va a empezar a agarrar con lo demás que le estamos agregando. Ya dejamos aquí nuestro jitomate como unos dos minutitos y medio más o menos. Le voy a agregar el cilantro para que también vaya comenzando a freír. Este se ve mucho, pero ahorita se va a guisar y se va a hacer muy poquito. También lo vamos aquí a dejar que se guise unos dos minutitos. Ya se guisó el cilantro, le voy a agregar el cuadrito de consomé, del consomate. Y lo voy a dejar que se deshaga un poquito para agregarle las habas. Ya está listo, voy a agregarle las habas. Y ahorita las vamos a revolver y les vamos a agregar un poquitito más de agua. Con un machucador las vamos a aplastar un poquito para que suelten poquito más su sabor. Solamente un poco para que unas poquitas se desbaraten y ya las demás queden enteritas. Aparte ayuda a que quede un poquito más espeso. Yo creo que ya con esto es suficiente. Le voy a agregar un poquito de agua. Y vamos a revolver. Ahorita la vamos a probar a ver si está bien de sal, si no para agregarle otro poquito más. Para mí está bien de sal, así que ya sí las voy a dejar. Bueno amigos, ya nada más las vamos a dejar a que comiencen a hervir. Y para probarlas. Ya huele bastante rico. Amigos, ya están listas nuestras habas, las vamos a probar. Voy a cambiar la cuchara para marchar así. bueno ya vamos a probar nuestras habas pues estuvimos unas apachugando para que estuviera un poquito más espesito pero aquí en nuestra casa nos gusta que esté como un poquito entre caldosito y espesito el caldo entre caldosito y espesito el caldo bueno vamos a probar están riquísimas además las habas son de bastante alimento espero que las preparen y ya vieron que son bastante fáciles de hacer si ustedes allá en su casa cuando las preparan con una tortillita ya más a gusto y quieren agregarle un poquito de chile o chilitos güeros ya depende de cómo les guste bueno gracias por vernos nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta pronto suscríbete dale like y comparte este vídeo hasta la próxima